Acá estamos amigos de regreso, gracias por continuar con nosotros y también nos acompaña el doctor Otón Solís, ex representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Doctor Solís, qué placer tenerlo con nosotros por primera vez en el programa. Un abrazo, saludos. No, muchas gracias. Un privilegio, señor Galeano, estar con usted y compartir con su audiencia. Qué bueno que podamos platicar estos minutos. El BESI ha estado a la luz de los nicaragüenses o a los ojos de los nicaragüenses cada vez más cerca en el sentido de estar fiscalizando qué pasa y estar criticando el manejo de los fondos de este banco para financiar a la dictadura de Daniel Ortega y su represión. Hace unas semanas hubo un debate promovido por Diálogo Interamericano. Allí estuvo Manuel Orozco, Ryan Burr y estuvo, lógicamente, el presidente ejecutivo del BESI ante Mosse. ¿Cómo calificaría usted, luego de este debate, lo que ha ocurrido ahí y sobre todo la posición de Mosse, que delega en los directores de los países ante el BESI, la responsabilidad de lo que se decide y lo que no se decide? Es decir, yo soy un simple ejecutor de lo que ellos determinan que es posible y que no es posible aprobar. Y por tanto, uno concluiría que son los directores del BESI los que están financiando a la dictadura después de una decisión colegiada. ¿Qué piensa el doctor Solís alrededor de este tema? No, yo quisiera que el presidente del banco le diera méritos al directorio cuando se trata de cosas positivas. Pero jamás. Él es el que va a los eventos, el que recibe los aplausos, como debe ser. Él es el presidente ejecutivo. Él es la autoridad ejecutiva. Pero todo proceso de cooperación, de ayuda, de crédito, comienza con Dante Mosse, que es contactado por sus oficinas en cada país o directamente por los gobiernos. Él ha establecido que sea frecuentemente directamente por los gobiernos. Él es el que decide a partir de ahí qué pasa. Él podría ahí detener el proceso, pero si lo que hace es decirle a la administración a los especialistas, mire, repárenme este crédito. Y él ha montado un sistema con la administración en que la mayoría de los jerarcas de la administración hacen lo que Dante les diga. Porque para no extender mucho, por ejemplo, en tiempos, en los dos primeros años de la pandemia, les dio tres incrementos salariales. Y ahí los ingresos son en dólares. Uno de ellos de más del 10%. Él tiene formas de controlar a la administración y entonces la administración hace lo que él diga. Cuando llega al directorio, viene con un dictamen técnico de la administración y al directorio se le hace difícil oponerse porque los directores tienen interés en que los créditos para su país se aprueben. Y el presidente Mosse es muy hábil alertando a los directores de otros países si sabe que un director está por oponerse a un crédito para que no le aprueben sus propios créditos o sus ayudas económicas. Entonces, el directorio está en una situación muy complicada. Si llega al directorio, es muy difícil decir que no, porque después no va a haber crédito para ese país. Y después la ejecución es de Dante. La aceleración de la ejecución, los términos de la ejecución, todo es de la administración del banco. Ahí el directorio no tiene nada más que hacer. A mí, sin embargo, señor Galeano, algo que me gusta de que Dante le haya echado la culpa de los males al directorio, es que se acabe una hermandad nefasta que ha existido entre el directorio y Dante Mosse, que ahora entiendo que ya no es como era cuando yo estaba ahí. Pero yo peleé mucho porque los salarios de los directores es absolutamente absurdo. Es fuera de todos los niveles. Es como si el banco estuviese en Arabia Saudita, en un país petrolero. Doctor, perdone, pero creo que es interesante que nuestra audiencia sepa cuánto gana un director. O sea, estamos hablando de Centroamérica, una de las regiones más pobres que hay en el continente y en la tierra también. Somos países que estamos en vías de desarrollo. ¿Cuánto gana un director ante el BESI? ¿Cuánto gana Mosse para que la gente más o menos sepa de qué estamos hablando y entienda completamente lo que usted nos está explicando? Para no ir en el desglose y no quitarle mucho tiempo, le voy a decir lo que es con todas las adiciones y disimulos que hay, porque hay aguinaldo en diciembre y hay aguinaldo, dos aguinaldos en junio. Le voy a decir lo que gana un director gana. O sea, exento del pago de impuestos, tome nota, señor Galeano, 19 mil 500 dólares mensuales. 19 mil 500 dólares mensuales. Para usted ganarse eso pagando impuestos y que le llegue eso en neto, que es lo comparable con la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente paga impuestos, usted tendría que ganarse, de acuerdo a los sistemas tributarios de Centroamérica, aproximadamente 26 mil dólares mensuales para que le llegue en neto. lo que le llegue a un director del BESI. Pero aparte de eso, hay una serie de privilegios. Usted dispone de vehículo para usarlo en asuntos personales, para ir a pasear con la familia, para ir en Semana Santa a la playa. Y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Usted puede irse de vacaciones y no reportarlas, porque es un gran negocio no reportarlas, porque al final cuando usted sale todo se lo paga. Cada cinco días se convierte en una semana de salario. Y entonces los directores van de vacaciones y no reportan. Los directores nombran personal, el personal que quieran. Pueden comer a costa del banco todo el tiempo, estar haciendo reuniones, simulando y mandando a comprar comida con presupuesto del banco. Pueden viajar a cualquier país miembro del banco sin pedirle permiso a nadie y sin informarte nada. O sea, usted puede ir a México, Argentina, Colombia, todo Centroamérica, República Dominicana, Cuba, Belice, Corea del Sur, Taiwán, España, sin pedirle permiso a nadie. Y todo financiado por el banco y por supuesto en primera clase. Cuando los directores vamos a reuniones, que hay que ir una vez por mes a reuniones a Tegucigalpa, nos ponen en el mejor hotel de Tegucigalpa y no en la habitación estándar, sino en las suites. Nos dan viáticos, pero además ahí tenemos carro y durante el directorio se sirven unos banquetes. Debo decirle, señor Galeano, lo que es obvio. Yo devolví gran parte de mi salario al Ministerio de Hacienda de Costa Rica. No usé el vehículo excepto para asuntos de oficina, que como casi no tenía que salir, casi no lo usé. Por supuesto que solo la primera vez cuando me reservaron en Honduras el hotel, fui a ese hotel. Después conseguí un hotel mucho más barato. Por supuesto, devolví los viáticos que me sobraban siempre. Una vez devolví 800 y el resto de viáticos por una asamblea que se hizo en Argentina y me dieron un montón de viáticos a pesar de que ya tenía el hotel pagado por el banco y todo lo demás. O sea, los abusos son enormes y gigantescos. Y usted es nombrado, diadeo, usted es nombrado como se nombra un ministro. No es que usted pasa por un concurso de antecedentes. Pero las responsabilidades de un director del BES y a la par de las responsabilidades de un ministro no tienen nada que ver, son mínimas, mínimas. Y, o sea, no hay un presidente en Centroamérica que gana lo que gana un director del BES. Y yo apenas llegué y me enteré de eso porque yo no sabía, y de todos los otros privilegios. Fíjese que el director anterior de Costa Rica tenía tres vehículos. Todos de Lugo, todos Prados y un Volvo de último modelo. Todo eso yo lo cambié, ¿verdad? Yo ni chofer tenía, lo quité el chofer, no me hacía falta porque casi no tenía yo que ir a ninguna parte y se iba, yo sé manejar, ¿quién soy yo? Un director del BES y para tener chofer. Y yo di una pelea contra eso al mes de llegar a las cinco, escribí una carta diciéndole a los directores, mire, esto es una barbaridad. Claro, era la primera vez en 60 años del BES y multiplicidad de directores de todos los países que alguien se oponía a eso porque, claro, la gente disfruta de esos bienes y no se oponen porque la única manera de oponerse es si usted no los está disfrutando, que fue mi caso. Y los directores fueron amparados por MESI, se pelearon conmigo todos, incluyendo el de tu país, de Nicaragua. Yo no sé qué socialismo para el sandinismo, pero ahí disfrutando del salario de pleno y otros regímenes de izquierda, todos, el de México. Suena, doctor Solija, a una cosa muy atractiva desde el punto de vista de tener ingresos por hacer muy poco, por hacer nada, dirían unos amigos, porque yo estoy seguro de que los directores trabajan muy poco, porque tenemos un equipo que es el que se encarga de hacer el trabajo real y ellos firman los documentos nada más. Mi antecesor tenía cuatro personas trabajando con él, yo solo tenía una, y los padres tenían cuatro y más, yo solo tenía una y salíamos fácil con el trabajo, sin ningún problema. Entonces Dante, en esa pelea mía contra los directores, se aliaron con Dante y Dante los defendió a muerte. Al punto de pagar abogados para aprobar que mis propuestas no eran viables. Increíble. Fuertemente el salario. Entonces, en esa alianza, a Dante le aprobaron todo, porque cuando usted habla de presupuestos, Dante ha duplicado el presupuesto de funcionamiento del banco. Los gastos administrativos, es decir, en una Centroamérica pobre, en el marco de la pandemia y la crisis por la guerra de Ucrania, y los gastos del banco han seguido para arriba como si viviéramos en otro mundo. Se hacen fiestas para todo el personal del banco de Centroamérica, por supuesto los directores y su personal, en Tegucigalba, en diciembre, carísimas, en que les dan vuelo y hotel a todos los subalternos para que vayan a una fiesta. Yo una vez dije en el directorio, mientras hordas de centroamericanos por la pobreza marchan a Estados Unidos, nosotros aquí le pagamos a todo mundo viáticos y hotel para que vengan a una maldita fiesta. O sea, ¿qué queremos que somos nosotros para tener todo eso? Entonces, el directorio y el presidente del banco han estado íntimamente aliados con esto. A mí de ese debate en Washington, lo que más me hace feliz es ver a Dante atacando a los directores, porque espero que los apoyó mientras le servía a él, cuando ellos le piden transparencia en los gastos de publicidad, porque Dante gasta una tonelada de plata en hacerse imagen para que los gobiernos lo elijan, ha hecho actos que en cualquier sociedad centroamericana y en el mundo se considerarían deshonestos y carentes de ética, y todo está protegido por un régimen de confidencialidad en que usted no puede decir nada, todo esto que yo estoy diciendo es demandable porque me afecta la confidencialidad, ocho años después de salir del banco. Eso protege a esa gente como si fuera una empresa privada, siendo un ente de los centroamericanos. Y todo esto que yo le estoy diciendo, Dante, y es más, sé que hizo una investigación legal a ver si podía acusarme. No me acusa porque sabe que el escándalo sería más grande, pero todo esto que yo hago, de acuerdo a la normativa que él protege, es prohibido. Todo lo del banco que es negativo es totalmente secreto. Ahora, entonces, reformas al estatuto para quitar esa confidencialidad y Dante y todos los directores votaron en contra. ¿Cómo será de prohibido entonces el salario de Mossi? ¿Cuánto gana Dante Mossi? No sé, pero deben ser 32 mil dólares mensuales sin impuestos. Por ahí andan. Qué alegre, ¿no? Y eso, lógicamente, que es un cargo que uno quiere mantener por cinco años más y por eso es que la reelección del en mayo está como su principal objetivo. Ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero mencionó usted hace unos minutos atrás el tema de cómo los directores también están pensando en lo que le conviene y lo que no le conviene a su propio país en el sentido de la financiación de proyectos y que le otorguen préstamos. Pero hay quienes afirman que hay mucha hipocresía en ese sentido porque piensan más en el financiamiento que en la gobernanza y en el respeto a los derechos humanos. Hay quienes dicen, hay ahí toda una hipocresía en ese sentido porque lo que más le interesa a esta gente es plata y nada más que plata. ¿Usted qué piensa, doctor? Bueno, hay mucha razón en eso. Hay mucha razón y yo me declaro culpable. Yo luché por créditos para Costa Rica muy grandes, para el tren eléctrico, para un programa de riego en Buenacaste y sentí que si votaba en contra de Nicaragua estaban en peligro sus créditos. O sea, eso es una verdad. Por eso todo debe ser parado en la administración. Pero le voy a decir algo, digamos, algo más en el caso de Costa Rica que me di también. Usted sabe que una de las razones que tanto la derecha como la izquierda de Nicaragua ha usado para unir al pueblo es decir que Costa Rica le quiere quitar tierra o que Costa Rica es enemigo. O sea, nada le complacería más a Daniel Ortega una excusa más para decir que Costa Rica le afecta y unir al pueblo alrededor de un sentimiento que él crea y que Somoza creaba contra Costa Rica también. Y entonces yo creí siempre que yo le hacía un favor a Nicaragua si votaba en contra de los créditos. Porque él iba a tener un ejemplo de cómo Costa Rica era enemiga de Nicaragua y trataba de afectarlo. Como han dicho, les robamos Buenacaste y todo ese montón de mentiras que se dicen, por cierto, círculos en tu país de manera muy suelta y muy fácil. Y entonces yo no quería darle esa razón. Ortega hubiese aplaudido. Como ahora Donald Trump quieren que se lo lleven con esposas presos para hacerse propaganda y victimizarse, hubiese aplaudido que yo votara en contra de algunos de esos créditos. Y bueno, entonces está la razón que usted menciona y todos los epítetos que usted dice. Yo puse primero los intereses de los proyectos de Costa Rica que pensar en la situación interna de Nicaragua. Usted tiene toda la razón. Ahora me tocaba a mí, le toca a un país pobre como Costa Rica que necesita recursos en una situación fiscal difícil. Ser el país que cuestiona este tema a ese nivel en que usted pierde créditos entonces. Porque el BESIE, por la buena calificación, por las agencias calificadoras que tienen los mercados de capital, que es heredada del presidente anterior, aunque Dante se tira flores por eso, totalmente heredada, obtiene créditos muy baratos, como seis puntos más baratos que lo que Costa Rica tendría que pagar si va a los mercados de capital. O sea, el BESIE es un gran negocio para nuestros países y por eso hay que cuidar la calificación y por eso los índices financieros que se han deteriorado con Dante terriblemente, un índice que llamamos el IGA, el índice de gasto administrativo y el otro, el índice de eficiencia operativa, se han debilitado. Entonces el banco es muy importante para nuestros países y la pregunta es si esa pelea, esa gran pelea por los derechos humanos y la democracia y contra la dictadura de Nicaragua, se tocaba dar cuando usted tiene pérdidas inmediatas. ¿Quién nos iba a auxiliar en eso? Europa nos iba a auxiliar, Estados Unidos, los otros países. No. Entonces, pero usted tiene razón en la crítica, puede ser que usted tenga razón y había que arriesgarse en eso. ¿Qué hubiese ganado Costa Rica sola? Nada. Porque los otros iban a irse de lleno. Y sí le íbamos a dar una excusita más a Daniel Ortega para unir al pueblo nicaragüense alrededor de una de la anticorrupción costarriquista. Y es comprensible, doctor, la inyuntiva, ¿no? Y es comprensible su explicación desde la perspectiva de lo que le conviene a su país y cómo Ortega le hubiese sacado rédito a esto como un discurso nacionalista y atacando a Costa Rica. Aunque déjeme decirle que está tan desprestigiado que ya ni eso podría servirle para tener adeptos o para sumar adeptos o para que la gente que lo ve como un criminal, como un asesino, cambie de parecer. Ahora, permítame preguntarle. Mossi, cada vez que habla en relación a un país, pues uno, bueno, en este caso, en el caso de Nicaragua, pues, o sea, él prácticamente parece un vocero de la dictadura a tal punto que ha calificado de injustas las sanciones que se le han puesto al régimen de Ortega y de Murillo. Entonces, a la luz de lo que usted nos ha dicho del directorio, cuando Mossi habla de esta manera, ¿los directores le dan ese check, ese aprobado para ver de esa manera, o él se dispara? No, no, él tiene, él es presidente ejecutivo y por eso fue que le pidieron ahora, creo, a los directores que se auditara los gastos en publicidad. Él adelanta decisiones que el directorio no ha considerado, adelanta noticias que después no son ni ciertas, pero que son bonitas para sacar un titular en algún medio de prensa, porque su objetivo es llegarle a los gobiernos y que los relijan. El objetivo de Dante no le importa al banco, ya le digo, ha deteriorado indicadores que son vitales para que mantenga la calificación, ha incrementado los gastos administrativos, porque su objetivo no es el banco, el objetivo es que voten los países para este segundo mandato a que él aspira. Y para entender la agenda de Dante solo hay que entender eso. Apenas un gobierno gana elecciones, les ofrece 200 mil dólares, qué sé yo, para que hagan el Plan Nacional de Desarrollo, y él todo eso lo adelanta antes de que el directorio haya tomado una decisión. Pero entonces el directorio está contra la pared y porque su objetivo, entonces, y el voto de Nicaragua es vital, porque Nicaragua, junto con los otros cuatro países de la Centroamérica original, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, pesan más del 51%, por estatuto, pesan más del 51%. Entonces el voto de un centroamericano pesa muchísimo, pesa muchísimo. Entonces para él tener los votos de los centroamericanos es vital. Y países como Taiwán se va por el lado que vaya a Centroamérica y Corea y España tienden a hacer eso. Entonces el alabar a Nicaragua es el precio que paga por el voto de Daniel Ortega. ¿Qué tan riesgoso es doctor Solís en la coyuntura actual y en la crisis que se vive en Nicaragua que el BC ponga su capital y confíe en un régimen en el cual la oposición, por ejemplo, dice ese préstamo más adelante nosotros no lo podríamos reconocer porque el régimen de Ortega era ilegítimo, se autoeligió, encarceló a los que querían ser sus contrincantes. ¿Qué tanto riesgo se corre? Y además de eso, ¿cómo se ha visto afectada la imagen del BC con el actuar de Mossi justificando el respaldo al pueblo de Nicaragua, entre comillas, pero en realidad es a la dictadura de Ortega? No, es terrible, pero además contradice toda la normativa del BC. El BC está para promover el desarrollo y la integración centroamericana y en cualquier definición de desarrollo moderna, la idea de la libertad de los derechos humanos es clave. Desde que Amartya Sen escribió y elaboró un libro que se llama Desarrollo como libertad, Naciones Unidas y todos los estamentos que están preocupados por el desarrollo consideran que la democracia es parte del desarrollo, es decir, no es que sea un medio para el desarrollo, es parte intrínseca de la definición de desarrollo. Entonces, un banco que financia una dictadura que viola los derechos humanos está yendo en contra de la normativa que justifica la existencia del banco. Y entonces, es claro que hay una violación de la normativa y el canalizar créditos de esa manera y la iniciativa, el adelanto, el justificarlos de la manera que lo hace el presidente Mosse va en contra de los intereses de la región y los intereses y los objetivos del banco. Ahora, ¿qué tanto se puede afirmar esto? Mosse se manda solo entonces en el BESI porque lo que usted nos ha descrito acá hay una persona que tiene un control de la situación que no hay quien le ponga como decimos el cascabel al gato, no le gusta que lo auditen, no le gusta que le digan cuando lo cuestionan amenaza incluso hasta con irse del banco, con renunciar y decir yo no sigo aquí pues. ¿Se manda solo Mosse, doctor Solís? Sí, claro. Sí, sí. Él, por ejemplo, hay una parte de los altos funcionarios del BESI como de cualquier organización corporativa, privada o pública que responden al directorio, por ejemplo, la auditoría, por ejemplo, el oficial de ética, por ejemplo, la oficina de evaluación y él ha logrado despedir, manipular y llevar a los directores que son los responsables de elegir a estas personas de despedir al auditor porque le cuestionó asuntos, de despedir al oficial de ética e hizo todo lo posible para despedir al oficial de evaluación pero no lo logró porque realmente era ridículo lo que estaba haciendo más o menos prohibiéndole a un funcionario que tuviese una novia en el banco como excusa para armar todo un bochinche contra un funcionario entonces él a todas las autoridades que responden al BESI que responden al directorio perdón estas tres que le he mencionado las ha atracado de coptar y en esa alianza con los directores los directores han estado de acuerdo la mayoría del tiempo y se han acomodado por lo que le decía porque defender ese ingreso de los directores para los directores es muy valioso después está el fiscal del banco que responde a los gobernadores pero como los gobernadores son muy cercanos a los directores el fiscal no se enfrenta no hace la tarea que debe ser de denunciar a Dante para que los directores Dante no carbonee a los directores y a los gobiernos y quiten al fiscal entonces hay toda una serie de conflictos de interés y amarres que hacen que la gobernanza del BESI que era fuerte cuando estaba el anterior presidente que nos llevó a esa calificación tan importante para los países eso ahora no existe hay un deterioro de gobernanza terrible todo en aras de este hombre que se ha logrado instaurar ahí ya le digo controlando al staff de él mitigando el compromiso técnico de ese personal como son sus subalternos a punta de incrementos salariales y viajes y viáticos y cero control en todo eso a los directores defendiéndole su salario en la guerra que por primera vez alguien dio que debo decirlo he sido yo y nada más y a los gobiernos controlándolos con esas regalías que les das el ministro lo invita a que vaya a tal parte abriendo oficinas en países una cosa carísima que ha hecho entonces claro ha usado porque fíjese que si una institución como el banco gana 150 millones de dólares por año si él gasta 10 millones del año de dólares en estas cositas no se nota mucho en las ganancias del Bessie pero él con eso compra un montón de conciencias y logra un montón de favores alegre la francachela es importante señor Galeano yo creí que la prensa centroamericana iba a ser un escándalo cuando yo denuncié lo del salario de los directores y los privilegios nada muy decepcionado en Costa Rica solo el periódico La Nación y no lo que yo esperaba porque como nunca se había hecho público yo creí que algo iba increíble yo en realidad usted nos ha descrito un escenario acá de francachela de fiesta de salario abultado de gastos de representación de bacanales y uno dice espérate un momentito si al final a todos los centros americanos es que nos toca esto pagarlo porque el banco tiene que ver con nosotros no me he mencionado una lista en el primer diciembre ya tenemos el aguinaldo o sea el aguinaldo son 10 mil dólares porque ese es el salario mensual y todavía una tarjetita para gastar en Walmart de 100 dólares creo que era ahí en tiempos de la pandemia me llega a mí por correo carísimo porque era una una medalla de oro una medalla de oro que costaba un dineral a cada director y cuando yo alegué lo que hicieron los directores fue decir bueno entonces hay que dársela a todo el personal si yo quería que es eso de los directores es Dante comprando la conciencia de los directores con una maldita medalla entonces lo que hicieron fue remediar el tema dándoselo al resto del personal es decir todo gastando plata de los centroamericanos en borbollones para que usted tenga proporciones señor Galeano el directorio del BID cuesta como el 4% de los gastos administrativos el del BESI cuesta como el 14% 10% más no es normal esto que ocurre en el BESI y eso que el BESI estamos hablando de dos bancos que tienen unas dimensiones completamente distintas o sea en los alcances personal y demás y es tan fácil ahorrar que yo nada más siendo decente nada heroico y gasté el 48% de lo que gastaron mis colegas directores vea que no un 4.8% menos gasté menos de la mitad así de fáciles menos de la mitad de lo que gastaron mis colegas directores en el periodo que yo estuve ahí o sea para que usted vea las dimensiones del desperdicio si doctor y ante esa situación esa situación en la que usted estuvo a ver de reclamar austeridad de reclamar que estos gastos son demasiado hacer al lado del chofer y no tres carros necesito uno nada más usted supongo que se convirtió en una una especie de molestia una piedra en el zapato pero hubo en algún momento entiendo yo que hubo en algún momento un requerimiento de mejora en la administración que se pues algún alguna carta se presentó pero ante esa situación ha habido siempre como un que molesta esta gente no están ganando bien la pasan tranquilo no trabajan mucho y siguen molestando pero directores hicieron esa carta yo no sé si para lavarse las manos y tenerla en el currículo hablando de la cosa administrativa pero al mismo tiempo votaron todos los presupuestos estuve solo yo cuando voté los presupuestos es absurdo eso entonces muy muy por eso le hablaba de la hipocresía por eso le hablaba de la hipocresía porque es muy hipócrita escribir una carta y seguir aprobando el presupuesto y dándole sí a lo que a lo que de antemosis no sabe los ataques de que fui objeto los ataques pero soeces soeces yo por ejemplo cuando había directorio había almuerzo por eso es que en parte yo devolvía la plata a los bióticos porque el almuerzo estaba pagado por el banco un banquete por cierto y yo no volví a almorzar porque era muy incómodo no tenía con quien sentarme y dentro de los reclamos que hice en mi primera carta se volvió usted el apestoso del grupo exacto a los cinco semanas de estar ahí mencioné que como se nos daba porque sabe donde se contrataba el catering en el hotel intercontinental de Teresugar en el mejor el catering se contrataba el mejor hotel y había vino y todo yo reclamé lo del vino y los directores se burlaron de mí a mí lo que me parece es que el vino no es muy bueno diciéndome que eran cositas muy pequeñas yo siempre me he preguntado en mi vida pública en Costa Rica y en el Bessie son pequeñas si para cada centroamericano en el caso del Bessie hubiese una copita de vino regalada cuando almuerzan entonces está bien porque preocuparnos pero o siempre lo que les he dicho yo a los políticos de Costa Rica a los diputados cuando yo peleaba por estas cosas si es tan poquito porque ustedes no traen la comidita en lugar de ir a la soda gratuita que hay ahí en la asamblea legislativa porque si es tan poquito en sus finanzas no no hacemos otra cosa aquí entonces siempre alegan que son pequeñeces pero no estamos hablando de millones de millones de dólares lo que se se podría ahorrar si se hicieran las cosas bien es decir se gastarían 3 millones de dólares menos si los directores hubiesen gastado lo que yo gastaba así son los números por año son importantísimos imagínense en el debate Mossi pues cuestionado lógicamente por Manuel Orozco y por Ryan Byrne y por la misma colega Gabriela Frías decía bueno pues yo siento que hay que hacer algunos cambios como abrir un poco más el Bessie a dar información y hacer un poco más de transparente de transparencia eso lo dijo como un anuncio publicitario presionado por lo que estaba ocurriendo alrededor del doctor Solís o en realidad puede haber una modificación que significa un cambio en la estructura y la administración del Bessie siempre siempre estuvo en contra de las mociones que yo presenté y sus aliados directores para que fuera transparente por ejemplo el ingreso de los directores el salario y no se quiso como si fuera una empresa privada de unos poquitos de unos oligarcas es una empresa de todo centroamericano aún de los pobres que caminan a México y Estados Unidos con sus niños ellos son propietarios del Bessie y no quisieron que fuera transparente una prueba de antes lástima que estos contertulios no se lo preguntaron ese día bueno Dante empecemos por la transparencia ¿cuánto recibe usted de viáticos en los últimos 12 meses por viajes al exterior? para ver si responden eso sería transparencia porque él preside un ente que es propiedad de estados es como un ministerio es como un banco central es como una empresa de electricidad estatal no es una empresa privada para que la gente lo vea más claro es como un banco central de los centroamericanos de todos los centroamericanos para que para que de esa manera es una es un ente que se fundó en el año 60 para atender las necesidades financieras de países muy pobres y y y y no para darle privilegios a directores que son electos como le digo yo no pasé por ningún concurso de antecedentes digamos es más a ese momento fue el primer economista que llevó al Bessie los demás eran gente que iba eran nombrados porque son los financiistas de la campaña o cosas de ese tipo y por argoia como se dice popularmente por argoia porque son parte de una de un grupo como si nombra un ministro la diferencia es que el salario es como si fuesen nombrados por concurso de antecedentes para ser banqueros en Arabia Saudita o en Japón o en Nueva York increíble un par de cosas más doctor Solís Mossi cuando le mencionaban las sanciones verdad él dice bueno el Bessie va a seguir financiando en tanto en cuanto las sanciones no lleguen a extremos como lo que pasó con Rusia porque no es posible llegar a ese a ese término y nosotros seguir financiando que piensas alrededor de esto es una salida de baño de Mossi ponerle excusa de que tiene que ser como en Rusia la sanción o es suficiente lo que se ha hecho o se podría hacer más para tomarle la palabra y decir bueno pues aquí está hay que parar el financiamiento a la dictadura de Ortega y Murillo es tan absurdo lo que está diciendo que entonces habría que esperar que Nicaragua invada Costa Rica por ejemplo para que entonces se le sancione por invadir a otro país y que viole los derechos humanos es absurdo es absurdo lástima que no le respondieran de esa manera pero pero lo que está diciendo es una es una barbaridad es decir la lucha por los derechos humanos esperemos siempre que comience antes de que se llegue a ese tipo de excesos es terrible y lo último y lo último doctor Solís le agradezco el tiempo que tan posible es que Mosi lo sigamos viendo con los 32 mil al mes con la camioneta con los viáticos y que todos los directores se desentiendan de lo que usted nos ha contado aquí que es realmente escandaloso y no pase nada y por 5 años lo sigamos viendo ahí justificando el financiamiento a Ortega y Murillo por ejemplo y que a pesar de su salario se enferma fuera del país fuera de Honduras violando todas las normas que el mismo banco había dictado de no viajes en la pandemia y queda en un hospital y entonces el directorio logra él propone que el directorio le apruebe un presupuesto para que los parientes lo visiten en República Dominicana y para que le paguen un avión para ir a tratarse a Estados Unidos yo no tengo la información de que está pasando en la política centroamericana solo sé que él ha logrado ser intimar con todos los gobiernos izquierda o derecha porque tiene un montón de herramientas como le decía yo antes para ganarse su favor y entonces creo que hay compromisos ahí muy grandes por ejemplo dar dineros que se utilizan secretamente por los gobiernos por ejemplo si él quiere transparencia pregúntele por el desglose del presupuesto de un millón de dólares que se le dio hace unos meses al gobierno de Costa Rica el desglose del presupuesto es dinero público para ser gastado por un ente público que es el gobierno no dan esa información y a cambio de eso entonces debe tener ya el voto del presidente Chávez de Costa Rica porque entiendo yo que algunos destinos de ese fondo no son muy presentables muy decentes muy éticos entonces hay amarres y compromisos que él ha construido con una habilidad increíble increíble él no es hábil en manejo de bancos en proteger la solidez financiera del banco los índices financieros en saber que es un buen proyecto de desarrollo y no en administrar el personal en fomentar la gerencia corporativa la gobernanza corporativa pero en en esos actos políticos y en establecer esos conflictos de interés y esos compromisos es un genio impresionante impresionante lo que nos ha contado el doctor Solís en esta entrevista yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado lamentablemente por la víspera se saque el día y podríamos concluir que Mossy va a seguir ahí porque no es solamente Mossy el que está alcanzado por esa oscuridad a la que usted le ha puesto luz en esta entrevista y en otras que ha brindado sino que los directores mientras se vean privilegiados por todo lo que él reparte pues muy difícilmente van a decidir que hay que cambiarlo y hay que poner a otra persona le dejo unos segunditos para que se despida nuestra audiencia que también le dice gracias por habernos acompañado no muchas gracias a usted por la oportunidad y a la audiencia sobre todo la centroamericana que se percaten que ese banco es de ustedes es de todos nosotros yo soy socio y la persona más pobre de centroamérica es socia de ese banco y tenemos que exigir a los políticos a los gobiernos porque son ellos finalmente los que deciden cosas y eligen presidentes o no los que deben tomar decisiones un abrazo un abrazo doctor otón solís ex representante de costa rica ante el beso hasta la próxima que podamos tomarnos juntos otro cafecito si señor muchas gracias cierre la boca cierre la boca y pellizquese lo que ha escuchado usted aquí hoy es una cosa que no tiene nombre y doña deikel y amigos que nos ven eso explica todo esto que nos acaba de compartir el doctor otón solís lo explica todo explica mossi y su posición y su cabalgata alegre verdad siendo presidente y apostando a la reelección pero también explica a los directores que como decía el doctor solís ahora que le he hecho el clavo a ellos de que son los que toman las decisiones para seguir financiando ortega y murió será que es tan cómodo pesará más doña deikel y amigos que nos están viendo esa molestia y hay este tipo que alegre que se le lavó las manos y nos echó el clavo a nosotros pesará más eso o los billetes que reciben cada mes con toda esa con todas esas acciones alegres bacanales celebraciones comilonas gastos de representación y demás que tienen ay mamita y los salarios libres de impuestos 19 mil y un poquito más libres de impuestos que le parece a usted vamos a la pausa comercial agarren aire por favor agarren aire cierren la boca y si están molestos arréchense más porque es indignante lo que lo que nos pasa no solamente en Nicaragua sino en Centroamérica con estas cosas pausa y ya regresamos me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com siguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan pospago sin límites tenés más conectividad más música más entretenimiento más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de 25.99 dólares Samsung A03 Cort con renta mensual de 19.99 dólares contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano tomé café y tomé agua también no la verdad es que cuando uno ve estas cosas obscenas se queda de una pieza impresionante cada detalle que nos ha dado el doctor Solís hoy a doña que le parece así quien no así quien no por eso yo creo que ahorita en mayo Mossi está soltando billetes por todos lados para que voten por su reelección 32.000 libres de impuestos y los directores 19.500 bolitas libres de impuestos gastos de representación vehículos los chofer con milona vino fino impresionante que haría usted con 19.500 dólares mensuales y Mossi con 32.000 ay 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 que increíble ¿no? y nosotros peleándonos por las tortillas ¿no? como dirían un amigo nuestro y nosotros peleándonos por las tortillas fíjense ustedes cómo está la cosa con Ortega y Murillo cómo son tan apestosos tan hediondos tan tan podridos están que hasta el frente amplio de Uruguay el el partido de de Pepe Mujica se pronunció sobre las barbaridades que ha hecho en las últimas semanas hay un pronunciamiento que dice que ante las medidas adoptadas por el ministerio público en Nicaragua contra más de 300 dirigentes políticos sociales referentes religiosos culturales periodistas y activistas a favor de los derechos humanos opositores o críticos el frente amplio declara uno su firme rechazo a tales medidas por cuanto las mismas vulneran la libertad y el derecho a la nacionalidad la ciudadanía y la propiedad establecidos en la declaración universal de los derechos humanos y la convención americana sobre derechos humanos instrumentos jurídicos internacionales de los cuales Nicaragua y Uruguay son signatarios y estados partes dos que la condición de apátrida impuesta a los ciudadanos nicaragüenses afectados por dichas medidas los coloca en una situación de vulnerabilidad e indefensión inadmisible y agregan no hay excusas para avasallar las libertades de expresión asociación y manifestación pacífica cualquier limitación en las mismas ha de contar con las garantías de derecho interno el que no debe estar contrapuesto al derecho internacional cuyos compromisos se han asumido como se decía más temprano en la reunión del consejo permanente nadie en ningún estado puede alegar es que a lo interno mi ley es más importante que la externa no se puede anteponer lo interno a los convenios internacionales porque los convenios internacionales son los tratados por medio de los cuales el mundo trata de preservar la paz el respeto a los derechos humanos el respeto a la dignidad de las personas el derecho a cada uno de los parámetros que rigen nuestras vidas como seres humanos y como sociedad mundial entonces no puede decirse de que bueno pues lo interno yo hago lo que yo quiero y lo que me importa lo que yo firmé a nivel internacional y eso es lo que hace Ortega eso es lo que hace Ortega hasta el frente amplio de Pepe Mujica dice que son apestosos vomitivos nauseabundos y rechazan lo que hace recuerde que la familia multiservice la familia multiservice de North Miami está ahí esperando que usted haga sus taxes con ellos no hay firma que le garantice el trabajo como lo hace la familia multiservice de North Miami usted debe estar tranquilo porque son profesionales de primera categoría son responsables son prestigiosos tienen una trayectoria incuestionable y ahí tienen los teléfonos para marcar y llegar hasta la oficina o hacerlo por teléfono porque no es necesario que usted viva desde cualquier estado de Estados Unidos usted marca a estos teléfonos y en la familia multiservice North Miami le ayudan a presentar sus taxes también el tema del parol tienen la posibilidad ustedes de que les asesoren les ayuden a conocer cada uno de los detalles sobre el tema del parol humanitario recuerde también que al hacer sus taxes con la familia multiservice usted participa en la rifa de la camioneta Chevrolet Silverado que es una maravilla camioneta bellísima y que usted puede ser el ganador de la misma y recuerde que también por cada referido que usted haga a la familia multiservice que se quede haciendo los impuestos con ellos usted recibirá 50 dólares la familia multiservice múltiples servicios para resolver múltiples problemas en un solo lugar si señor vamos con las caricaturas de este miércoles mitad de semana mañana jueves de redes super chat y llamadas telefónicas mañana nos encontramos hablamos platicamos nos escuchamos nos desahogamos en el programa que es el único que abre líneas telefónicas para que ustedes se expresen sin preguntar doña Deikel y usted va a hablar a favor de Luis o está de acuerdo con Luis o lo va a vulgariar o le va a decir nada de eso respondemos nunca preguntar y es que no se puede porque no se puede preguntar antes porque el teléfono está conectado por bluetooth a la consola no hay manera de preguntar se responde y el que sale sale mano como la Juanita Potrillo de la semana pasada Portillo fue que me equivoqué es Portillo pero es Potrillo por lo que dijo vamos 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 con las caricaturas de este miércoles arrancamos con dice doña Deikel que le ayuden con los me gusta denle me gusta café con vos y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales va a ser doña Deikel el me gusta ahí arriba para cuando vean el programa que termina y hágase Patreon recuerde www.patreon.com pleca café con vos ahí encuentra la ruta para sumarse a la familia de patrocinadores individuales que tiene café con vos cada vez que uno de ustedes se suma a apoyarnos nos fortalecemos en el autosostenimiento y en seguir esta lucha por las libertades de nuestro país y por el retorno a la democracia hágase Patreon y rompa con nosotros la censura supere el apagón informativo y que los nicaragüenses tengan información como la que hemos conocido hoy una cosa impresionante impresionante como impresionante es escuchar siempre al obispo de Matagalpa Rolando Álvarez que nos ha dado lección de dignidad el pasado fin de semana escuchemos cuáles eran sus exhortaciones cada vez que podía hacerlo por nosotros mismos siempre he dicho y he pensado que no existe solamente la discriminación política no existe solamente la discriminación social la discriminación económica sino también existe la discriminación religiosa no solo en el mundo político social y económico se es discriminado cuando no se piensa igual que el poderoso de turno cuando no se tiene el aval político cuando no se tiene el aval del poderoso del que manda no solo en esos casos se es discriminado no solo en esos casos se es excluido no solo en esos casos se es apartado no solo en esos casos se es expulsado sino también muchas veces nosotros al nivel interno de la iglesia en nuestra propia fe en nuestra propia religión podemos discriminar religiosamente a otros cuando nos sentimos los buenos los justos los agraciados y los otros son los malos los pecadores los injustos y los desgraciados una iglesia entonces que sea capaz no solo de denunciar proféticamente las anomalías que cometen nosotros sino también autodenunciarse en las anomalías que podemos cometer nosotros en nuestra fe en nuestra iglesia y en nuestra religión esa es la iglesia de Jesucristo jodido le agrego yo con señor Álvarez grande gigante más gigante cada vez más gigante el obispo de Matagalpa y eso que es pequeñito pero ustedes de tamaño de estatura pero ustedes ven la diferencia en el rostro de Monseñor Álvarez en ese video versus lo que vimos el fin de semana y ve la diferencia el impacto que ha tenido en su físico el secuestro al cual la dictadura lo ha lo ha sometido pregunto nada más solamente si alguien tiene alguna información al respecto el cardenal Brenner ha hablado de esto de lo que mostró la dictadura el fin de semana alguien alguien si alguien no ha visto por favor me ayuda me mande el link de la información porque no he conocido mayor detalle y lo dejo ahí mañana podemos platicar de esto en el jueves de redes superchat y llamadas telefónicas está cayendo un palo de agua ahorita que estamos cerrando el programa en vivo pero es como decimos en el carahuense riendazo de agua un riendazo de agua el que está cayendo ahora mismo acá en esta zona de Miami en la Florida vamos con las caricaturas hoy arrancamos con la de Pedro Javier ah doña Jiquel dice ah estás en Miami yo pensaba que estabas en una finca allá en Nicaragua como una paca no doña Jiquel usted usted no se compone impresionante como una paca y andaban buscándome por todos comenzamos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy nos presentó esta anatomía de una oreja sequedista y vean ustedes es asquerosa la imagen pero es muy real el hisopo jala o saca hay moscas ahí alrededor de de la podredumbre que sale de la oreja que es la envidia el servilismo y la cobardía anatomía de una oreja sequedista es tan asqueroso como lo que nos dijo el doctor Solís de lo que pasa que es así de asqueroso esa caricatura ahí vamos con la caricatura de de Manuel Guillén hoy nos presentó esta otra flecha de la izquierda contra la impostora bestia que azota Nicaragua dictadura chamoca y lo dibuja el frente amplio eso es la lo que les acabo de leer del pronunciamiento y lo dibuja Guillén como un orco del señor de los anillos se acuerdan los orcos del señor de los anillos así más o menos un mutante como un un miembro de ese ejército de mutantes de orcos que aparecía en el señor de los anillos en la película muy bien la dictadura chamuca y cerramos con la caricatura de Caco hoy nos ha regalado esta y aparece el mequetrefe de Andrés Manuel López Obrador hablando de la crisis migratoria que es el incendio que él está supuestamente apagar apagando igual no es culpa de nosotros dice la crisis migratoria pero vean ustedes la piedra que está obstruyendo que pasa el agua para apagar la crisis migratoria las dictaduras igual no es culpa de nosotros que no salga agua sino que es culpa de la dictadura que aplastan la manguera por donde tendría que salir agua para apagar la crisis migratoria muy buena la caricatura también y dura de Caco amigos hemos llegado al final del programa yo les dije que al inicio que les iba a gustar yo creo que les gustó en el sentido de lo de lo de lo de la buena información que hemos compartido aunque es realmente terrible conocer en detalle como se se derrocha se despilfarra dinero con tal de mantener a estos criminales pagados por nosotros en esos puestos donde ganan barbaridad de plata y que financian a la dictadura pero bueno les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos 37 incluyendo al obispo de Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos los 317 que hemos sido desterrados y que nos han robado las cuentas que nos han robado las propiedades allá en Nicaragua la dictadura los miles de nicaragüenses que han tenido que salir del país huyendo de la represión y huyendo porque no hay ni presente ni futuro en la Nicaragua que se quiere libre nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de Café con Vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de Café con Vos de la Nicaragua de la Nicaragua A vos que protestaste en aquel momento junto a todo un pueblo Quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos Ahora pareciera que ya nada te molesta No tienes libertad, vives en represión pero pasas en fiestas Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados Y miles emigrando aunque en el trayecto queden ahogados ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano Aquel que asesinaron ya no te doliera y estaría olvidado Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente A vos que has apoyado a esta dictadura, tenlo bien presente Que si habrá justicia por todos los daños, por todas las muertes Y no habrá tal excusa de que fuiste obligado Forjaste en tu historia el camino equivocado Hoy quiero recordarte que aún tenemos madre llorando a sus hijos Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano Aquel que asesinaron ya no te doliera y estaría olvidado Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano Aquel que asesinaron ya no te doliera y estaría olvidado Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hijo, y si fuera tu hijo Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente Quemaron indio maíz y no te molestó el humo Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo Mataron y secuestraron jóvenes Y tu argumento es que vos no te metes en política A cuatro años de la insurrección cívica del pueblo No sé qué es lo que más nos destruye Si el dictador y asesino de Ortega O tu falta de empatía Son de abril